Compañero Bridell Euceda para ver también cómo está el movimiento de personas que viajan en el sector de donde está esta empresa ubicada, la Discovery. Vamos con usted, compañero Bridell Euceda. Buenos días. Este es un informe especial. Gracias, buen día. Qué gusto saludarles. Estamos ubicados en el sector de Comayagüela, específicamente en las terminales que transportan a diversos sectores del país a través de las rutas interurbanas. Nosotros observamos que la que lleva gente hacia Olancho está completamente abarrotada. Inicia el éxodo de los capitalinos que regresan a sus pueblos, a sus lugares o a sus playas a ver a la familia porque tienen una semana de vacaciones y lo hacen cargados y con maletas en mano, llevando todo lo que se puede al menos para su estadía. Hola, madre. Buenos días. La veo bien cargada. ¿Para dónde va? Ahí vamos para Olancho. ¿A qué parte de Olancho va usted? Ahí vamos para Juticalpa. ¿Se va a estar toda la semana? Así es. Qué bueno tener vacaciones, ¿verdad? Y visitar a la familia. Así es, así es. Muchas gracias, madre. Ella va para Catacamas y va con toda la familia. Va cargada. Hola, amiga. Buenos días. ¿Usted para dónde va? Para Catacamas. ¿Cuánto tiempo se va a estar allá? Una semana. Una semana. Caballero, buenos días. Un gusto saludarle. ¿Para dónde viaja usted? Día. ¿Para dónde viaja? Para Olancho. ¿Toda la semana va a estar allá o solo unos días? Toda la semana. ¿Y usted cuánto tiempo se va a estar en Olancho? Toda la semana también. Toda la semana van los Olanchanos, mire. Y la terminal aquí adentro también así se encuentra, completamente abarrotada y con las maletas, los capitalinos listos. ¿A qué hora salen los buses, amigo? Ahorita salen... Solo se llenan y los mandamos porque hay demasiada gente. No podemos... ¿Y se están llenando rápido? Sí, rápido. 40 minutos por tarde. Mucho. Amigo, ¿para dónde va usted? Buenos días. No, yo vengo a trabajar aquí. ¿Usted aquí trabaja? Sí, yo soy el guardia. ¿Tiene un momento de pasajeros estos días? No, está excelente. También mucha gente van de paseo. Bueno, bastante gente, ¿verdad? Con permiso, observe cómo se encuentran pues las unidades. Ya aquí están los pasajes, los boletos, las ventanillas y vamos a consultar cuál es el precio pues de los pasajes porque en algunas rutas hay algunos incrementos, pero aquí parece que todo está normal. Vamos a preguntar el precio. Hola, amigo, buenos días. ¿Qué valen los pasajes? ¿A cuánto le dijeron? 129. ¿Hasta dónde? Juticalpa. Juticalpa. Hola, madre, buenos días. ¿Hasta dónde va usted? Juticalpa. ¿Qué vale el pasaje hasta allá? No sé, no hay... 130. Bien, muchas gracias. 130 el pasaje normal. Así luce la terminal del sector Violancho, específicamente la que está en Comayagüela. Todos ya listos para volver a sus tierras. Y si usted puede observar, finalizamos aquí en la parte de los norteños, los que van hacia la costa norte del país. También están completamente abarrotados unos tras otros. Están llegando los buses. Mire, ya tuvieron que ponerlos afuera de un solo suba. Están diciendo por aquí porque hay una enorme cantidad de pasajeros que va hacia el departamento más grande de Honduras. Así que llenas las rutas. Listo los veraneantes y las unidades ya revisadas para poder desplazar a todo aquel que quiera irse de Tegucicalpa. Buenos días. Bien.